En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. Nayib Bukele asume este 1 de junio su segundo mandato consecutivo, un hecho que genera una división de opiniones sobre la legalidad de su gestión, la cual llegaría hasta 2029. Durante su discurso, Bukele expresó que se enfocará en curar la economía del Salvador, lo cual puede hacer ahora que, según sus palabras, el país es el más seguro del hemisferio occidental. El presidente hizo jurar a los cientos de asistentes, que defenderán de forma incondicional y siguiendo al pie de la letra, cada uno de los pasos sin quejas para la cura que busca en este nuevo quinquenio. Para defender cada una de las decisiones que tomaremos en los próximos cinco años. Los mandatarios de Costa Rica, Ecuador y Argentina fueron parte de las delegaciones que asistieron al evento, que se realizó desde el Palacio Nacional en el centro de San Salvador, y donde la presencia militar fue protagonista. La banda fue entregada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Esta sería la primera vez desde el fin de las dictaduras en que un presidente asume el cargo dos veces consecutivas, a pesar de que la constitución lo prohíba.